que han cambiado, las elecciones municipales serán el próximo 27 de septiembre, se cambiaron por la pandemia en nuestro país y todo sigue igual, entonces quedará el 27 de septiembre. Y habló en estos días el expresidente Tabaré Vázquez sobre justamente los candidatos del Frente Amplio a estas elecciones. Dijo, son tres excelentes candidatos a ser intendente o intendente a Montevideo, conocen muy bien Montevideo y lo conocen desde distintos ángulos por sus distintas actividades desde hace mucho tiempo. Y vamos a recibir a la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cose. Buenos días, Carolina, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Termina los audios con un Carolina Cose o...? No. ¿Sabés qué me dice alguien que escuchó el audio? Que efectivamente termina diciendo abrazo, Luis Lacroix. Lo tengo acá el audio así que ahora lo escuchamos. Sí, se están pasando ahora los audios, pero si el país lo pone entre comillas era porque era parte del audio. Pero lo que está bueno es mandar audios cortos, ¿verdad? Sí, porque el buen punto dice que limites un minuto. Si no, llamás por teléfono directamente. Exacto, exacto. Bueno, lo que pasa es que se iba a llamar a todos los diputados. No, no, digo en general. En general, no, en general. Por el chiste final, digamos. No, en realidad uno siempre arranca, capaz, diciendo. Si tenés dudas, decís hola, soy... Escuchaste, ¿no? Claro, sí. Audios de menos de un minuto. Vean, no me hagas... No me hagas poner los tuyos, Jodiel. Porque tengo muchas amigas que pasan a ver. Vean, bueno, vayamos a la campaña. ¿Pensás pedirte licencia? ¿Cómo estás manejando los tiempos? Porque se vienen ahora dos meses de mucho trabajo. Sí, sí, sí. Primero que la campaña la voy a empezar después que esté el programa El Frente Amplio. Y además, creo que tiene que pasar un cierto tiempo. Me parece que hay tiempo. Las elecciones son el 27 de septiembre, como tú muy bien dijiste. Me parece que empezar campaña ahora no sería lo adecuado. Me parece que es mejor que con, yo qué sé, un mes y medio, dos meses de campaña está bien. Me parece que si no queda una campaña muy larga y la gente se agota. Y además me parece que nos da el tiempo para, teniendo el programa El Frente Amplio, elaborar propuestas alrededor del nuevo programa en una realidad que ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿Cuándo está ese programa El Frente Amplio? En estos días, en estos días. El plenario se está reuniendo, no me acuerdo exactamente la fecha, si es hoy, de noche, mañana. Pero en estos días está el programa, lo vamos a leer. Yo no tuve acceso al programa, nada más que a tres o cuatro ejes que son sobre los que va a gerar, que obviamente son inclusión, integración, sustentabilidad, medio ambiente. Pero quiero leerlo atentamente. Y estamos elaborando, estamos, porque la verdad yo no he dejado de recorrer nunca los territorios y por mi trabajo en política tengo contacto permanente con la gente y conozco cómo está la realidad en Montevideo, en Uruguay. Y me parece importante elaborar cosas que estén atadas al programa, que se desprendan del programa y que se puedan realizar. Me parece que es un tema de responsabilidad. ¿En qué caso se va a tener el programa? ¿Por qué la...? No lo sé, lo vamos a ver. ¿Por qué...? ¿Alcanza en qué sentido? Claro, en el sentido de qué margen le deja luego al intendente o a la intendenta. Recuerdo que en la campaña electoral presidencial, por ejemplo, Martínez, sobre el final de la campaña, dijo que el programa no lo obligaba, que era un indicativo. Y fue muy polémico. Sí, sí. No, el programa es lo que hay que cumplir. Serán líneas programáticas, serán líneas estratégicas o algunas veces baja el detalle, pero lo que está en el programa hay que cumplirlo. ¿Se podrá o no? Y ahí viene la elaboración de propuestas que, por eso quiero estudiarlo muy bien, que para mí tienen que ser realizables porque la nueva realidad es muy dura y eso afecta fuertemente a Montevideo. Y hoy yo creo que Montevideo es muy importante, no solo para los montevideanos y las montevideanas, sino para todo el Uruguay. Bueno, porque hay mucha gente del interior que estudia acá, hay mucha gente del interior de Canelones que viene a trabajar acá. Es la capital del Uruguay. Así que me lo voy a tomar con mucha seriedad, como siempre, y voy a pedir licencia para dedicarme 100% a la campaña. Creo que la campaña de propaganda, publicitaria y demás, tenemos tiempo para empezarla más tarde. Carolina, me imagino que además de lo que es seguir recorriendo el territorio, en estos meses también has tenido algo de tiempo para involucrarte en lo que es la situación de la Intendencia, por esto que decís, de hacer propuestas realizables en una situación general de dificultades. ¿Y cómo ves a la Intendencia en particular con sus números? Mirá, supongo que me lo preguntás por la presentación de la redición de Cuenca. Que cada uno hace una lectura también distinta, hay lecturas que van más por el lado de la cantidad de obras que se hicieron y los resultados del último año y otras que acumulan el déficit de toda la administración, donde ahí sí aparece un rojo y la deuda también acumulada en vez de contabilizarlo en obra. Cada uno ve la mitad que quiere del vaso. Sí, mi primer suplente que integra a nuestro equipo es el economista Mauricio Zunino. Hemos venido conversando el tema. La semana pasada él se reunió con Welker, el director financiero de la Intendencia. Tuvieron una charla, conocemos ahora la rendición de cuentas. Voy a esperar que él la analice, lo voy a conversar con él. A primera vista, el déficit responde básicamente a las inversiones y al tipo de cambio, pero él es economista y voy a esperar... Lo está estudiando. Bueno, es muy reciente la presentación. Sí, sí, se conoció el fin de semana. Lo invitamos en los próximos días. Sí, con mucho gusto. Pero es obvio la cantidad de inversiones y a mí me parece muy bien, porque es muy bueno para una ciudad que haya obra, sobre todo a las puertas de una nueva realidad donde eso va a ser un enorme desafío. ¿Te parece que están bien priorizadas las obras que se están haciendo? En algún momento, por ejemplo, acá Richard Ritt dijo, se está invirtiendo en calles que están bien y no se hacen veredas en barrios que se necesitan. Mirá, mirado a nivel general, a mí me parece que las obras han sido buenas para Montevideo, más allá de los inconvenientes que generan trans. Pero de la mano de las aplicaciones, digamos, eso lo podemos... Está medio laberinto la ciudad. Sí, pero bueno... Las aplicaciones ayudan mucho, ¿verdad? In Waze we trust, digamos. Sí, sí. De la mano de Waze y de Google se puede... Sí, el sábado llega una cancha de fútbol con Waze que era calle sin nombre, 500 metros, doble por calle sin nombre, 500 metros, y te lleva al fin del mundo, pero llegás. Es impresionante cómo la inteligencia artificial... Es verdad, pero igual está complicado el transito. Pero más allá de eso, el tema de las obras, ¿te parece que están bien enfocadas? Sí, de manera general sí. Me parece que va a haber que estudiar muy bien, porque insisto que la nueva realidad es muy dura, ha cambiado y va a haber que ser muy creativo, muy innovador, y trabajar de manera muy cercana con la población, muy cercana. Y quizás haciendo cosas que requieran menos erogaciones y que tengan un impacto muy fuerte. Y después trabajar en la línea de continuar con el saneamiento, que es intensivo en capital, y que, bueno, Montevideo es una de las ciudades más saneadas del mundo, pero se requiere... Siempre ir un poco más. Siempre ir un poco más. Y las partes finales de las obras, cuando uno está tratando de terminar la cobertura, son las más difíciles, ¿verdad? Carolina, la candidata por la coalición multicolor, que es oponente del Frente Amplio en esta campaña, ha dicho ya en varias oportunidades que el hecho de que el Frente Amplio estuviera 30 años al frente del poder generó, repito lo que ella dice, una falta de visión, achanchamiento en el poder, palos en la rueda. ¿Qué puede traer Carolina Cose como de nuevo, digamos, dentro del Frente Amplio a la Intendencia? ¿Qué aire fresco, digamos, podría imponer en la administración? Bueno, primero que yo creo que no estoy de acuerdo con esa evaluación para nada, porque uno tras otro los gobiernos de Montevideo, del Frente Amplio, han vivido momentos históricos diferentes. Lo dice Villarro, el achanchamiento también, ¿eh? Sí, no es una palabra que me guste, digamos que... Pero bueno, eso de dejarse estar después de tantos años en el gobierno. Bueno, con la cantidad de obras que se han hecho, la verdad que muy achanchada la cosa no está. Digamos, el centro y cada una de las obras tuvo un momento diferente. Yo voy a defender fuertemente la gestión del Frente Amplio, lo cual no quita. Yo soy ingeniera, estoy acostumbrada a hacer evaluaciones, autocríticas y revisión de proyectos. Para mí eso es natural. Acá me parece que estamos en este momento en una realidad bien diferente a la del 2019 en el mundo y en el Uruguay. Y eso es un cambio sustancial, donde hay más de 200.000 personas en el seguro de desempleo, donde se han destruido muchos puestos de trabajo, donde hay una realidad de la pandemia que, digamos, condiciona fuertemente lo que va a ser el futuro del mundo y del Uruguay. Y, por lo tanto, de Montevideo. Entonces, lo que me parece es que, primero, las propuestas tienen que ser realizables, tienen que ser propuestas en el sentido de que se van a hacer, y no prometer, digamos, calles en bajada o canillas en las esquinas. Eso pasó hace muchos años. ¿Sentís que ahora, desde el otro lado, la candidata por la coalición multicolor hace ese tipo de propuestas? Sí, siento que se dan propuestas irresponsables. ¿Como cuál? ¿Montevideo se reactiva es irresponsable? Mirá, ella pertenece a una coalición que está en el gobierno y que puede tomar una cantidad de medidas desde el gobierno para reactivar el Uruguay y no las está tomando. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, me parece que falta credibilidad. Pero, volviendo a Montevideo, me parece que uno de los ejes sobre los que estamos trabajando fuertemente, porque estamos esperando el programa, pero estamos elaborando, que me parece que el trabajo va a tener una centralidad muy fuerte. Me parece que va a haber que estar muy cerca de la gente y de la sociedad. Hay cosas que no pueden volver atrás. Creo que una de las fortalezas para atravesar esta pandemia ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud a nivel nacional. Y espero que el recorte presupuestal no lo afecte. Ya hay falta de medicamentos en varias policlínicas. Y, en ese sentido, la Intendencia había desarrollado en un momento todo un avance con las policlínicas barriales que continúan. Bueno, seguramente eso va a haber que reforzarlo para contrarrestar efectos negativos que puedan suceder en policlínicas de ACE, por ejemplo. Entonces, hay un rol social muy fuerte que va a tener que tener el próximo gobierno de Montevideo y un rol de estímulo a la producción muy fuerte. Una enorme integración entre la Montevideo Rural y la Montevideo Ciudad. Tenemos una buena infraestructura de telecomunicaciones. Tenemos buena formación de jóvenes en temas tecnológicos. Aprovechar la tecnología para mejorar la vida de la gente. Creo que tenemos un compromiso de la juventud muy fuerte con el medio ambiente. Vamos a tener que aprovechar eso también para un cambio cultural que vamos a tener que trabajar alrededor, además de otras cosas, alrededor de los temas de limpieza y de la basura. O sea que vamos a tener que ser muy innovadores, creativos, en apoyarnos en las fortalezas, no solo de la intendencia, sino de nuestra sociedad. Y un rol muy importante de la cultura, más que nunca. Porque creo que esta pandemia implica una crisis económica para el Uruguay. No ha implicado una crisis de salud, pero implica una crisis cultural y afectiva también. Y creo que la cultura es un enorme aliado para la sociedad. ¿Con estas diferencias debatirías con Laura Raffo? No lo he considerado porque, digamos, 100% en la campaña no estoy dedicando a hacer campaña. Pero no lo descarto. Lo analizaremos cuando llegue el momento. ¿Ya debatiste el año pasado? Sí, sí, no lo descarto. No soy dogmática en ningún sentido. Bueno, hay gente que era dogmática en un sentido el año pasado y es dogmática en otro sentido. No, yo trato de no ser dogmática en la vida. No, no. No conducía nada bueno a los dogmas. Habló recién al pasar, ¿no? Pero nombró el tema de la limpieza y de la higiene. Ha sido uno de los talones de Aquiles del Frente Amplio en los últimos años en Montevideo, ¿no? No sé si está de acuerdo, pero... Villar lo dice, pero ha habido problemas evidentes, ¿no? Digamos, ¿cómo se plantea solucionarlo? Sí, yo creo que el problema del medio ambiente es un problema de todos donde hay diferentes responsabilidades. Y creo que a lo largo de los años se ha avanzado en los temas de basura y siempre queda más por hacer. A nadie le gusta ver basura alrededor de un contenedor. A nadie le gusta. A nadie le gusta ir por una vereda y que estén papeles por el piso. Y ahí me parece que hay que ver... Primero, necesito tiempo para elaborar propuestas concretas, pero desde un punto de vista de análisis hay que ver toda la cadena. Primero, ¿quiénes generan la basura? No son solo los hogares. Porque nuestra tendencia natural es pensar en la basura que nos genera en la casa, ¿verdad? Cualquier donde haya personas va a haber desechos. Claro, pero en los comercios se genera basura. En la construcción se genera basura. Y toda esa fuente de basura forma parte de una cadena que se distribuye, que después va al centro de depósito, que es uno solo. Bueno, todo eso vamos a tener que analizarlo. Creo que hay mucho conocimiento dentro de la intendencia en los funcionarios de estos temas. Y creo que hay oportunidades y hay una gran oportunidad en una juventud que tiene, en una niñez que incide en los hogares, que tiene los temas de medio ambiente a flor de piel y está bueno, está muy bien. Y eso va a ser una gran apoyatura para hacer cosas juntas. Cosas que vamos a tener que adoptar todos. El sistema, los acuerdos que hagamos, va a tener que ser algo bien comunicado. Hay un desestímulo ahí que pasa porque esos mensajes que muchas veces traen los chiquilines, que tienen que ver con el reciclaje. Después es muy difícil que el trabajo que uno pueda hacer en su casa, el sistema lo valore y eso tenga una salida. Vos se parás y después, salgo que tengas el cuidado de tomarte el tiempo, de ir a lugares que de repente son alejados, tengas el tiempo, la forma de llevar basura. Termina todo en el mismo contenedor, termina toda la basura junta. Es un desestímulo a los padres que dicen, viene el nene y me dice que haga esto y después yo tiro la goza a todos. Mirá, sos el primero que está tocando una tecla que nadie suele tocar y yo me sentí un poco sola en esto, te voy a decir. Que es el tema de ver toda la cadena. Porque si nosotros insistimos solo en que los hogares clasifiquen y no pensamos que si clasifican vamos a tener que triplicar la cantidad de contenedores, triplicar la cantidad de camiones y triplicar la cantidad de rutas, porque seguramente no voy a mandar a los tres camiones por el mismo lugar, porque si no... Y además vamos a tener que pensar el sitio de depósito final es uno solo. Entonces hay que pensar toda la película, hay que pensar qué lugar tienen ahí las plantas de reciclaje y por eso, a la espera del nuevo programa del Frente Amplio, las propuestas que hagamos van a tener que ser razonables, integrales y a lo largo del gobierno de Montevideo ir teniendo una fuerte comunicación con la población. Porque capaz que no se puede hacer algo todo de entrada y hay que ir por etapas, pero todos tenemos que conocer en qué parte de la película estamos, ¿verdad? En Calenones empezó por pares pilotos y ha avanzado bastante mejor. Ahí está, esa es una aproximación. Una vez una persona me contó su desazón al ver que en una zona del centro de Montevideo había un contenedor para cosas reciclables y un contenedor para basura común y pasó un camión y se fue los dos animotentes. Claro. Es peor que no reciclar, digamos. Por eso hay que tener una visión de cadena de producción. Yo fui ministra de Industria, tengo algo de experiencia en el tema y por eso hay que tener una visión de todo. Y la tenemos que tener todos para no quedarnos enfocados en solo yo tengo que reciclar en mi casa. Bueno, yo no quiero, sería, digamos, una falacia. Carolina, una de las diferencias, recién Juan Miguel decía algo de lo que dijo Villar en esta campaña, que Laura Raffo dice, bueno, parece que fuera de la oposición Villar y que no hubiera pertenecido a este gobierno que estuvo tantos años en la intendencia con alguna de sus críticas. Y a través de Twitter tuvieron una diferencia. En realidad hubieras preferido que te hubiera llamado para hablar de este documento que dice firmar estos tres candidatos para estar en la intendencia a los cinco años y después no postularse, candidaterse para 2024. Dice que en un momento le habías planteado tu interés, que después evidentemente echaste para atrás. No, no es así. Primero quiero decir que la unidad en el Frente Amplio es mucho más que una circunstancia. El Frente Amplio no nació para una elección, nació después de un largo proceso y tiene una larga gesta al Frente Amplio que no empieza ni conmigo, ni con los demás candidatos, ni termina acá. Y la unidad es un tema que llevamos adentro y entre compañeros podemos discutir, pero cuando esté el programa los tres vamos a cumplir el programa. Eso no tengo la menor duda. Y no tengo la menor duda que vamos a hacer una campaña unitaria. No me cabe duda. Cuando yo acepté la candidatura a la intendencia a mediados de enero, en febrero puse a disposición del Frente Amplio poner por escrito mi compromiso de ejercer todo el periodo que me tocara ejercer si era la intendente de Montevideo. Lo hice en febrero. ¿Y eso se lo respondiste en algún momento a Villar? ¿Hablaron después de esto? No es necesario porque yo lo hice públicamente en febrero eso, están los registros. Creo que hasta, no me recuerdo muy bien, pero creo que hasta tuiteé la foto de mi declaración. No hay problema con eso. No es, digamos... Han cambiado en el camino de opinión varios políticos y por ejemplo Daniel Martínez que dijo, si pierdo la elección me quedo en casa cuidando a mis nietos y ahora se está candidateando para la intendencia. Pero yo creo que la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Yo no me parece... Está bien, a cualquiera le puede pasar. Cada uno tiene su proceso. Yo tuve el mío, yo tuve un proceso. No definí a los dos días que quería ser intendente. Hubo un proceso, hubo conversaciones, tuve propuestas y acepté con mucha alegría, con mucha felicidad porque es nuestra querida Montevideo. Quiero mucho a Montevideo. Y siento que la quiero ver más hermosa, más luminosa y que tiene una gran oportunidad. Y que hay una gran necesidad ahora, porque hay una nueva realidad. Y Montevideo va a tener que estar muy bien plantada, muy cercana. ¿Y preferís quedarte entonces los cinco años en el caso de ganar? Ya lo dije. Lo ofrecí en febrero. No, porque tú estabas hablando de otro compañero. Sí, sí, pero puede pasar. ¿Y cómo...? No, no, pero tú hablaste de otro compañero y yo te contesté. Ahora vamos a hablar de mí. Pero vos también tenés derecho a cambiar. Sí, pero yo ya aprendí en mi vida. Soy una persona que reflexiona mucho antes de hablar. Ustedes mismos se quejaban antes de que yo hablaba poco, que contestaba con frases cortas. Y es porque trato de ser precisa, pienso mucho. Y después que hablo, hago lo que digo. Quedan eso. ¿Me sorprendió la noticia de que Martínez padeció una amnesia parcial que solidaba lo que le había pasado el día anterior como producto del estrés de la campaña? Sí, claro. Me sorprendió. Yo, ahora que en tiempos de pandemia, ¿no? El estrés es como la pandemia que traemos del siglo XX. Viste que antes cuando ibas al médico muchos te decían, es estrés. Y hasta se hacía bromas que cuando el médico no sabía te decía que era policía. Pero en realidad tenían razón. Tenían razón. Y la verdad que el estrés impacta en la salud de la gente. A cualquiera le puede pasar. Hay que cuidarse. Pero, ¿lo has visto últimamente? ¿Cómo lo notaste? Sí, lo vi. Lo vi hace muy poco. No me digas que también te olvidaste. No. Es contagioso ya. Lo vi en la movilización que se hizo en el Palacio Legislativo con el objeto de rememorar la huelga general el 27 de junio. Bien, ahí entonces. Sí, ahí lo vi. Y estuvimos charlando. ¿Y cómo lo notaste? Bien, como siempre. Como siempre, ya. O sea, que es el mismo ya, digamos. No, porque es importante. Sí, bueno, dijo que estos meses hasta dentro de... Bien, pero no. Claro, como que cambió en este último mes y medio o dos. Que recién empezó a tener nuevamente la memoria y a sentirse bien. Bueno, me alegro. ¿Todo bien? Bien. No sé qué quieren que diga. No, no, no. Es como lo habían notado. Llamó la atención desde el humano. Sí, sí, claro. Seguro, sí. Por eso digo, el estrés es la pandemia del siglo XX. Empezó ahí, ¿no? El estrés y las campañas electorales, ¿la estrés han desatigado al modo tanto? Eh, no. A ver. A ver. Uno va aprendiendo. Al ser ingeniera, digamos... Pero él también. Él también. Bueno, pero capaz que... Son personas diferentes. Sí, sí, obvio. A mí me ha pasado... Me pasó muchas veces que tenés que hacer andar algo en una noche. Digamos, a lo largo de mi vida como ingeniera. Y eso es un proceso de estrés muy importante. Porque es que al otro día algo tiene que estar funcionando. Me ha pasado en todo mi ejercicio profesional. Cuando hay proyectos grandes, a veces tenés un fin de semana y el lunes tiene que andar. Y eso es un estrés importante. Me forjé en eso. Y después en la política hay estrés. Y uno tiene en la gestión... He tenido mis picos de adrenalina. Pero el trabajo en equipo ayuda a... Lo que yo he tratado de hacer es... No reacciono en caliente. Trato de pensar, de dejar pasar. Nunca reaccionar en caliente. Ni en el ejercicio profesional pensar, ni en el ejercicio de la política o responsabilidades públicas. Bien. No, llama la atención porque también es ingeniero, ha tenido actividad pública y privada, viene de la intendencia. Bueno, pero los seres humanos... Y yo no estoy curada también, yo qué sé. No, es que las cosas no me afecten, me afectan. Claro que me afectan, soy una persona, ¿no? Se iba a preguntar, caroña, antes de cerrar, por una de las propuestas de Laura Raffo de estas exoneraciones fiscales para comercios de barrio, que dice que sería cerca de un año esas exoneraciones. Y pusiste en Twitter, parece olvidar que hay un Ministerio de Economía que podría ayudar de forma concreta a los comercios. Hay un plan presentado por el Frente Amplio en ese sentido. La intendencia debe ocuparse de asegurar los servicios departamentales para la ciudadanía. Y ella responde, es una profesional que respeto, pero quizás su formación no le ha permitido revisar a fondo la estructura tributaria. No, no hay que ser especialista en ninguna estructura tributaria para entender que hay un gobierno nacional que definió no suspender el aumento de las tarifas. Y eso es un peso importante en la estructura de costos de los comercios, mucho más importante que las tasas municipales. Entonces, eso es mi evaluación, digamos. Pero, a ver, yo creo que en el próximo gobierno... El gobierno se anunció en las exoneraciones, digo que porque es importante para sectores afectados de tarifas. Sí, por ejemplo, lo primero que hizo esta intendencia, el intendente de Icandia, fue el tema del estacionamiento tarifado. Entonces, hay un juego que la intendencia sí puede hacer, digamos. Hay una parte donde puede... Y lo de Rafa no. Porque plantea algo que no tiene peso en la estructura de costos de los comercios y lo que hay que pensar son cosas más profundas. Yo no lo descarto. El trabajo va a ser central, pero, digamos, las tarifas siguen... Los comercios siguen soportando el aumento de las tarifas, que eso sí pesa la estructura de costos. Ella está en una coalición que pudiendo hacer ese cambio no lo hace. Karen Lacosa, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir a Marcelo Abdala, el secretario general del PITZNT, porque el miércoles...